Hola, hola, sweeties. ¿Cómo están hoy? Espero que estés teniendo un excelente día. Te quiero compartir en esta ocasión una reseña. Sí, estoy súper emocionada porque quiero probar esta cajita que te estoy enseñando. Estos acrílicos, los cuales aquí dicen que son acrílicos y dipping. O sea, que te sirve para hacer extensión de uñas acrílicas y pues obviamente también manejar la técnica dipping. Ok, entonces vamos a abrir esta cajita, la cual ya se las había enseñado en un unboxing. La estuvimos abriendo un poco, pero no la probamos. Aquí vamos a ver mis primeras impresiones de esta marca, de estos acrílicos. Esta es la colección B, ok. Hay varias, por lo que yo pude apreciar. Esta la adquirí en la tienda de Pretty Cute Nails. Está aquí en Guadalupe, Nuevo León. Y me costó, ay ya tiré el ticket, pero creo que me costó $180 pesos si mal no recuerdo. Como quiera, en el video de unboxing de compritas les estuve diciendo cuánto costaba cada cosita. Entonces así viene, yo la saco y trae 3, 6, 9, 12 acrílicos de distintos colores. Se ven bonitos los tonos hasta ahorita. O sea, primera impresión, me gusta. Trae de este lado un monómero. Me da un poquito de miedo utilizarlo porque aunque es de 2.5 onzas, o sea, y realmente está, o sea, trae poquito. No sé si sean las 2 onzas o trae menos, porque realmente no sé aquí a este contenedor cuánto le quepa, pero más o menos de líquido trae hasta aquí. No sé si ahí ustedes ven la sombra donde se mueve la agüita. Y pues, no sé, me da un poquito de miedo esperando que no tenga MMA, no trae, este, ingredientes. Ustedes saben que a mí me gusta ser muy honesta, ¿ok? Entonces les voy a dar mi opinión al respecto. Vamos a abrirlo. Tengo miedo. Y pues, voy a abrirlo para ver qué tal, pero no sé si lo voy a estar utilizando para la aplicación. Depende de cómo lo vea. Ay, ¿dónde dejé mi navajita? Acá está. Entonces trae este. Este viene, pues, muy bien protegido para que no se abra. No está derramado ni nada. Vean, súper limpiecito el envase. Vamos a abrirlo, hijo de eso. Pues se ve de color moradito. No hay manera de abrirlo, pero creo que ahí ustedes alcanzan a ver un poquito morado. Y acá la tapa también se ve un poquito manchada de moradito el líquido. Y vamos a molerlo. A ver. ¿Huele a monómero? O sea, huele normal. No lo siento diferente el aroma, ¿eh? No sé. A ver, déjenme oler un monómero que tengo por acá. Ay, toda mareada. No, sí, creo que huelen igual. Bueno, a ver, voy a poner un poquito acá solamente para ver qué onda. Ok. Aquí en el envase se ve el líquido morado. Pero ya que lo vacío no se ve tan morado. Ok. Bueno. Voy a utilizar muy poquito. Ay, espero que no huela tan fuerte acá. Le voy a abrir la ventana porque sí me da un poco de miedo. Ojalá que no haya ruido por afuera. Pues lo siento el aroma normal, Siris. A ver. No, sí, ya me da el olor un poquito diferente. Ay, no sé, no sé, no sé. Pero bueno. Creo que sí huele un poquito más fuerte. A ver. No, sí, sí. Sí huele fuerte, sí huele fuerte. Ok. Bueno, aquí en el kit viene también este pincelito. Voy a taparlo porque sí huele fuertecito, Siris. Y trae este pincelito. Está muy bonito, la verdad. Está bonito. O sea, sí se siente económico. Por acá viene como estrelladito el plastiquito. Trae cristalitos rositas. Está bonito. Pero pues es sintético. Ustedes saben que para la aplicación de uñas acrílicas siempre les voy a recomendar que usen... Uy, huele fuerte el monómero. Ya me llegó ahora sí el olor. Les voy a recomendar que utilicen mejor un pincel de cerda natural. Hay pinceles muy económicos. Este lo voy a guardar para utilizarlo con el poligel porque se le puede dar otro uso. Pero voy a estar utilizando este otro. Que es un número 10. Y yo lo he usado ya anteriormente y me va muy bien. ¡No! Huele muy fuerte. Ya me dio súper fuerte el olor. Y mi pincel quedó súper, súper... No, no. No voy a utilizar ese monómero, Siris. No, 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 no. Necesito sacar de aquí el aroma. Porque realmente sí. O sea, ya me dio el olor mega fuerte. Y luego aparte, antes de grabar este video, ya traía dolor de cabeza. Entonces, definitivamente lo voy a sacar. Pero voy a sacar la basura también que tengo aquí en mi bolsecito. Y de una vez nos llevamos ese. Entonces, el monómero de entrada no. No me gusta el olor. Sí huele a monómero, pero huele muy, muy fuerte. Entonces, no puedo poner mis manos al fuego y asegurar que es... Que no tiene MMA. No puedo hacer eso. Pero voy a utilizar el mismo número que me gusta mucho. Ok. Entonces ya le puse... Huele bien fuerte. No sé si sea también porque ando sensible por el olor de cabeza. Pero pues he trabajado anteriormente... He venido a grabarles videíto aún cuando he traído dolor de cabeza. Y pues no lo siento tan potente. Pero bueno. Miren, de hecho también aquí traigo un godetito. Nunca es tan de más. Es de vidrio. Y pues es un godete normal. Entonces lo voy a guardar. Voy a sacar por acá unos muestrarios. Para estar aplicando el polímero. Entonces, a ver. ¿Cuál tono usaremos? Me da un poquito de coscosa. Un poquito de miedito. ¿Saben? Porque hace mucho yo compré... Este... Igual unos acrílicos de Miss Cherry. Ya tiene muchos años. Y no me funcionaron para aplicación. De hecho los tengo guardados. Porque me gusta mucho la presentación que venía y todo. Pero pues nunca los usé. Tenía que revolverlos y todo para poderlos utilizar. Y pues se me hacía mucho tiempo. Pero a ver. Ok. Los... Los botecitos no vienen totalmente llenos. Voy a estar usando este. Que es de los más fuertes que veo. Voy a utilizar uno fuerte. Y uno un poquito más light. Para ver qué onda, ¿no? Cómo se trabajan y así. Y este es el número 10. Uy, huele bien fuerte. No, le voy a abrir más aquí a la ventana. Ja, ja, ja. Ok. Entonces vamos a agitarlo. Y luego vamos a darle toquecito. Les digo, no viene totalmente llenos. Bueno. A ver. Todos traen sellito por lo que veo. Yo abrí otro. Creo que este lo abrí en el unboxing. Y traía el sellito de seguridad. Y pues este también lo trae. Entonces doy por hecho que todos lo van a traer. Les digo, no vienen tan llenos como otras marcas que he llegado a comprar. Pero pues tampoco vienen vacíos. O sea, se me hace un llenado normal. Y este... Vamos a ver qué tal. Ok, tengo un poquito de miedo. Vamos a comenzar. Les digo, ya retiré el otro monómero. Y mejor ahora voy a trabajar con el que yo... El que yo uso. Ok. Ahora sí. Voy a humedecer mi pincel. Y lo voy a trabajar como normalmente yo lo trabajaría. Ok. Ok. ¡Ay! ¡Qué bonito! Ok. Lo coloco. Tomé una perla un poquito más grande. Y la tomé un poquito más húmeda. Porque ahorita se siente un poquito caliente aquí el ambiente en mi ciudad. Entonces ya saben que la técnica pues la adaptamos según la necesidad del clima y así. No quiero cortar. Está ladrando mi perrita. Si es que hay disculpen. Pero no quiero hacer cortes. Para que ustedes vean cómo lo estoy manipulando. Ay, si es que si escuchan un ruido externo, ay, disculpen. Pero les digo, no quiero hacer cortes para que vean mi opinión totalmente honesta en base al video. Y ahorita a todo mundo se le antoja hacer ruido. Mis perritos ladran. Todo. ¡Qué onda! Todo mundo llega. Oye, está súper bien. ¡Vean! Lo trabajé muy bien, eh. Vean cómo se... ¡Uy, qué bonito! Se ve bonita. La perla se va... ¡Uy! Se va auto-nivelando. Se ve un poquito veteadito. Pero ya nada más es aquí, pues, cuestión de que cuando ustedes lo empiecen a aplicar, lo trabajen de manera invertida la perla. Miren. Porque sí se ve un poquito por acá el pigmento más fuerte. ¿Sí lo notan? Pero pues se ve muy bien, eh. Se ve muy bien. Me da curiosidad acercarme a olerlo. No sé por qué. Siento que debe tener un aroma distinto. Ok. Ahorita les voy a enseñar con qué monómero lo estoy trabajando. Para que vean. Y después lo voy a probar con otros monómeros para ver si es compatible con más marcas. Pero pues hasta ahorita, por lo pronto, me gusta. Me gusta cómo se maneja. Me gusta el color. Les digo nada más el tema de que se vetea un poquito, se separa un poquito el pigmento. Se puede solucionar manejando el polímero de manera invertida. ¡Ay, qué bueno! Tenía miedo, Suiris. Tenía un poquito de miedo, de verdad, como les dije, de que no funcionara. Pero no sé. A ver, vamos a probar un tonito claro. Este pues parece blanco, pero no. Mejor vamos a utilizar este otro. Y pasan las sirenas, y pasan las ambulancias, y ahorita va a pasar bomberos, y así. Todo un montón. Parece de adredo. Y ahorita estaba todo tan silencio. Bueno, al parecer ya todo se calmó por acá. Entonces voy a estar probando este, que es el 54 de esta colección. Y pues, les digo, estoy súper sorprendida para bien. Vamos a levantar otra perla. Me gusta, me gusta. Vean cómo se va haciendo brillosita, súper bonito. Lo que me pasaba a mí con los otros geles, también de esta misma marca, es este, que no, no, no se hidrataba bien la perla. Y como yo creo que casi no trae acrílico cristal, pues no se podía manipular, se tardaba muchísimo en secarse. Pero este, vean cómo me va dando tiempo padrísimo. Ahorita lo que quiero ver, porque bueno, de entrada les digo que con pincel y monómero lo estoy manejando muy bien. Pero, quiero ver cuánto tiempo se tarda esto en secarse, por el detalle que les digo, de que en los otros acrílicos que yo probé hace mucho, que fueron como de los primeritos, que Miss Cherry empezó a lanzar. No sé si ustedes se acuerdan, bueno, al menos así aquí en México pasó. Vean todo lo que extendí la perla. Lo que pasó aquí en México al principio fue que Miss Cherry lanzó geles semipermanentes. Y luego, pues como era una marca muy económica, empezó el boom por todos lados. Y todo el mundo quería geles de Miss Cherry. Entonces, después empiezan a meter acrílicos, pero esos acrílicos sí, o sea, decían que eran tanto para dipping como para aplicación, pero realmente para aplicación no servían. De hecho, tengo esa reseña aquí en mi canal. Y muchas seguidoras me escribían de que también batallaban. Ok, bueno, ya terminé de aplicarlo acá. Ustedes vieron la aplicación, cómo la hice. Nada más puse al final una perlita. Se los dejé, pero lo corté porque los perritos ahora de mi vecina empezaron a nadar. Entonces, esta pues lo estuvieron viendo en tiempo real prácticamente. O sea, corté ahorita menos de 6 segundos el video. Entonces ya lleva yo creo que unos minutitos para empezar a considerar el tema de la polimerización y que ya el acrílico se sienta un poco más firme. Entonces yo aquí lo toco y todavía está algo fresco porque, miren, si yo le presiono se marca mi huella dactilar, ¿se fijan? Entonces quiere decir que seco, seco, todavía no está. Vean, si yo aquí les tiro y todo, se siente como si fuera foamy. El foamy moldeable se siente rico, pero pues no es para eso. Entonces voy a darle un tiempito, son las 8.42 y ahorita regreso para enseñarles, voy a darle, no sé, unos 5 minutos a ver cómo sigue el tema del secado acá. Pues listo, suiris. La verdad es que se tardaron un poquito comparado con otras marcas en secarse, pero también algo que estoy notando, no sé si ustedes alcanzan a apreciar, se ve un poquito como satinado el acrílico, no trae nada, ¿eh? No trae acrílico cristal, no está encapsulado, porque pues aquí no viene acrílico cristal, entonces ya lo encapsularía con mi acrílico que tengo aquí, que es el que utilizo. Pero normalmente cuando tú aplicas un acrílico de color se hace mate y este sí se ve como, vean, como si estuviera grasosito, un poquito oleoso, no sé. Solo quiero pensar que a lo mejor es así porque, como también es para la técnica dipping, perdón, y hay unos acrílicos que yo tengo, bueno, no sé si sean acrílicos, pero sí, pues un polvito para dipping, perdón, que yo tengo medio ya hasta hipo. Es que estaba bien fuerte el monómero ese. Que cuando yo hago la técnica dipping, así queda. Entonces se me hace que es por esto que el terminado queda así. Pero ya, ya este ya secó, vean, les digo, se tardó un poquito más, sobre todo porque ahorita está haciendo calor, entonces sí el secado era para que fuera más rápido, pero no tengo ningún problema. No fue tantísima la diferencia que yo diga, uh, no, qué barbaridad. No, no, tampoco, no, no voy a exagerar. Entonces yo siento que, pues en lo que vas trabajando, empiezas meñique pulgar y pues ya le vas dando chance a que vaya polimerizando. Te pasas a la otra mano y ya, luego continúas con tu limado y demás. Y ya, sí, ya le diste chancita para que seque. Y, este, pues, realmente, Suiris, ¿qué calificación le daría? Yo creo que, bueno, hasta ahorita lo voy a probar en manos de alguien con una aplicación, a ver en quién los puedo probar. Pero, pues, le doy, yo creo que le doy un, le daría un 10, porque realmente sí me gustaron los acrílicos, pigmentan bonito. O sea, se veteó un poquito, pero nada más es cuestión de hallarle la forma, porque realmente el tono este está algo encendido. Entonces, con manipularlo bien, saberlo manejar, o sea, no hay problema, va a quedar la superficie parejita. Vean, aquí lo manejé bien y cómo quedó. Espero que sí se vea. Solamente donde se ve que se veteó un poquito fue aquí, en esta orillita, aquí y acá, que se ve un poco más rosa, más fuerte. No sé si alcanzan a ver. Y aquí el centro se ve un poquito blanquito, cualquier cosita, o sea, tampoco no es mucho. Entonces, hasta ahorita, de primera impresión, primera prueba y todo, pues, al kit le doy un 9. Le quito el 1, el punto 1, por el monómero, porque realmente yo siento aquí lo que te están vendiendo, y lo que, pues, te está vendiendo Miss Cherry es el acrílico. Entonces, ya lo extra, o lo gratis, vamos a decirlo así, es el monómero este chiquito que trae, el godete, que, pues, es un godete de vidrio, vean, o sea, buenísimo. Digo, nunca están de más. Y el pincelito este, que, pues, sabemos de entrada por el costo, no puede ser kolinsky, pero está bonito, y les digo, yo lo voy a utilizar para el poligel, o sea, mis pinceles que, con los que manejo el poligel son sintéticos, entonces, no tengo ningún problema con eso. Está bonito, me lo voy a quedar, lo voy a seguir usando. Lo que sí, de plano, yo no voy a usar, y, o sea, si nada más por la pura curiosidad quieres trabajarlo y a ver si a ti te huele fuerte o qué onda, yo no me arriesgaría por el precio que está muy económico estos acrílicos. Siento que este, aparte, no trae ingredientes, puede que contenga MMA, no lo sé, no estoy segura, no lo estoy afirmando, pero está muy económico. Entonces, al venir de regalo, pues, no sé, lo que les digo, huele muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí, yo ya traía un poquito de dolor de cabeza, pero me hizo que me doliera muchísimo más. Y huele mucho aquí en mi espacio. A pesar de que yo, pues, tengo mi escritorio enfrente, justo enfrente de una ventana para abrirle que inmediatamente se vaya el aroma, todavía huele aquí fuerte a monómero. Entonces, este, como es algo que les digo, yo siento que esto viene como de regalo o extra, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Y le doy un 9, porque quiero ver cómo funcionan o cómo reaccionan ya en una aplicación desde cero, que mi clienta se la va a dejar y todo. De hecho, miren, aquí se ve donde se vete un poquito la perlita. Lo que les decía, nada más es cuestión de manipularla bien. Pero este tonito amarillo quedó parejito, quedó muy bien. Entonces, este, pues, no sé. Ustedes pruébenlo a ver qué les parece. Dice, claro que los voy a estar utilizando más adelante para hacer un diseño. Y los estuve utilizando con este monómero, que es el de Exotic, que es uno de los que me gusta mucho. Aquí lo tengo en mi mesa. Y, pues, lo trabajé muy bien. Ustedes lo pudieron ver. Entonces, pues, por mi parte es todo. Díganme qué les pareció esta reseña. Si quieren ver más reseñas de productos así económicos o de más marcas, no necesariamente porque sean forzosamente económicos, sino ver más variedad aquí en el canal, yo con gusto voy a tratar de complacerlas. Y, pues, hasta aquí mi video. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta pequeña reseña y si tú los comprarías. Te mando un beso enorme, cuídate mucho y nos vemos en un siguiente video. Bye.